El tabaco es uno de los principales causantes de enfermedades respiratorias y ellas son las responsables de seis de cada diez muertes. En Barcelona, más de 25.000 especialistas en neumología participan del Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias y presentan el primer estudio mundial sobre las diferencias de los efectos del tabaquismo entre hombres y mujeres. Mercedes sufre de un enfisema pulmonar hace diez años. Mi capacidad pulmonar está tan sumamente reducida que me produce limitaciones en mi vida cotidiana. Ir a comprar, si llevar grandes pesos, un par de bolsas, me supone la posición ya en sí un problema. Estas dolencias aumentan entre las mujeres. Doctor Joaquín Gea, neumólogo. Se ahogan más que los hombres para la misma gravedad de la enfermedad. Se les afectan mucho más músculos y huesos relacionados con el tabaco y con la enfermedad. En los países desarrollados, más del 10% de la población adulta padece algún tipo de enfermedad pulmonar por culpa del tabaquismo. Cualquier persona que haya fumado 15 años o 20 años un paquete al día, o incluso menos, 10 años un paquete y medio, un médico ha de testar si tiene o no una EPOC. Los especialistas insisten en la prevención y el ejercicio moderado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!